También hablamos de que ese municipio habrá de envergar a grandes embarcaciones de carga para generar más empleos en la región, porque el presidente Enrique Peña Nieto cumple. El próximo año se habrá de invertir tan solo en inversión pública 659 millones de pesos para iniciar las obras de ampliación del puerto de Guaymas y Empalme y con ello cumplir el compromiso presidencial con nuestra entidad. Quiero señalar aquí que este compromiso ha sido posible gracias a la visión pero sobre todo al compromiso de un gran amigo de Guaymas, expresidente municipal y que hoy nos acompaña en su calidad de director de la Administración Portuaria Integral. Gracias ingeniero Elmundo Chávez Méndez por su presencia y por todo el apoyo.